A través de los fósiles y de las agrupaciones o asociaciones de estos fósiles, podemos llegar no sólo a conocer qué clase de especies habitaron un lugar en el pasado, podemos llegar a reconstruir cómo eran los ecosistemas del pasado, con las relaciones que había entre los diferentes organismos, entre las diferentes especies. Y con todo esto, incluso hacer inferencias acerca de las condiciones climáticas que había en este lugar en el pasado, en base a estos paleoecosistemas. La paleoecología es el estudio de las relaciones entre organismos del pasado, así como entre estos organismos y su entorno. Podríamos decir que es la ecología del pasado, y como tal podemos dividirla en dos ramas, la autoecología y la sinecología. La autoecología se encarga de estudiar a la especie biológica, al organismo y cómo desarrolla una serie de función o nicho ecológico en relación con el medio en el que vive. Y cuando hablamos de nicho ecológico, nos estamos refiriendo al conjunto de necesidades vitales de este organismo que vienen determinadas por su modo de vida y por su papel en el ecosistema. En función de la amplitud de este nicho ecológico, podemos hablar de diferentes tipos de organismos. Estando los eurioicos, aquellos organismos que poseen un margen muy amplio de tolerancia, siendo más bien generalistas o poco exigentes, y luego están los estenoicos, los que poseen un estrecho margen de tolerancia y son mucho más especialistas. Y por supuesto, en función de cada una de las variables ambientales, podemos distinguir a los animales o plantas también como eurioicos o estenoicos en función de esta variable. Por ejemplo, en función de su tolerancia a la salinidad de las aguas, hablaríamos de organismos eurialinos o estenoalinos. O por ejemplo, en función de su tolerancia a las temperaturas, hablaríamos de euritermos o estenotermos. Y por otro lado, la sinecología se encarga de estudiar las relaciones que tienen las comunidades biológicas con sus ecosistemas. Y por este modo, esta rama de la ecología suele llamarse también la ecología de comunidades. Por lo tanto, la paleoecología pretende cubrir todo esto solo que en el pasado. Cubre todo este abanico de estudios sobre los seres vivos y su función en el medio y las relaciones entre ellos y con el medio, pero con los ecosistemas del pasado. Con la dificultad añadida de que no tenemos a los organismos vivos y coleando, sino que únicamente tenemos los fósiles de aquellas poblaciones y comunidades del pasado. Y es a través de este registro fósil, que suele ser sesgado e incompleto, que debemos reconstruir esos ecosistemas a partir de estas relaciones. El objetivo de la paleoecología es llegar a reconstruir, o dicho de otra manera, llegar a realizar modelos, lo más detallados y, por supuesto, rigurosos, de los ecosistemas extintos, cuyos vestigios, una vez más, son los fósiles. Para realizar estas reconstrucciones paleoecológicas, tenemos desde la paleoecología que integrar muchísimos datos. Tenemos por un lado que estudiar ecosistemas actuales e integrar datos referentes a ecosistemas actuales, como por ejemplo los parámetros físicos o químicos que caracterizan a los ecosistemas y sus hábitats, como la temperatura media y los rangos de esta temperatura, la cantidad o naturaleza de los recursos y alimento disponible que hay, el grado de humedad o aridez de estos ambientes, la presencia de cursos de agua y la salinidad. Pero claro, muchos de estos datos no se pueden deducir directamente de los yacimientos, han de deducirse algunos de ellos de manera indirecta. ¿Y cómo? Pues a través de los seres vivos, de los fósiles de los seres vivos que aparecen en esos yacimientos. Esta dificultad es mayor cuanto más antiguo es este paleoecosistema, ya que a medida que vamos más atrás en el tiempo, encontramos seres vivos menos parecidos a los actuales, en ocasiones podemos llegar a encontrar seres vivos sin parientes cercanos vivos y por lo tanto no podemos llegar a inferir su autoecología, sus rangos de tolerancia, sus especializaciones en parientes muy lejanos o en fósiles que no tienen parientes vivos. Hace falta por lo tanto también integrar estudios anatómicos y funcionales, estudios también isotópicos, la integración de muchísimos datos para poder llegar a este tipo de reconstrucciones y propuestas. Por suerte, en los yacimientos que nos ocupan en la evolución humana, por lo general encontramos organismos con parientes más o menos cercanos vivos en la actualidad, lo cual nos aporta un marco comparativo muy útil e importante. De hecho, hay una gran cantidad de estudios paleoecológicos que se centran precisamente en el cuaternario, en el Pleistoceno y el Holoceno, en los yacimientos de los últimos 2 millones de años. ¿A qué se debe esto? Por un lado, a que los ecosistemas actuales y sus comunidades de organismos son descendientes directos de los paleoecosistemas de los últimos 2 millones de años, y por lo tanto, reconstruyendo estas del pasado, podemos llegar a reconstruir cómo los ecosistemas actuales han tomado forma a lo largo del tiempo. Por otro lado, los sedimentos cuaternarios son abundantes, y como son los más recientes, muchos no han sufrido ningún tipo de erosión o alteración, y por lo tanto, su contenido en fósiles por lo general está bien conservado. Los yacimientos antiguos no solo presentan fósiles más mineralizados, sino que les han afectado otros procesos fosildiagenéticos. Pueden estar fallados, deformados, recristalizados, muchos pueden no haber aflorado o incluso haber sido erosionados y haberse perdido para siempre. Pero por lo general, con los sedimentos cuaternarios es más difícil que esto pase. Además, la autoecología de muchas especies conservadas en estos yacimientos, que son bastante recientes a escala geológica, son en muchos casos contrastables con la autoecología de las especies actuales, con las que además pueden estar muy cercanamente emparentadas. De hecho, hay veces incluso los mismos géneros o especies aparecen en yacimientos y en la actualidad, y esto facilita muchísimo las reconstrucciones de su ecología. Por último, los homininos, nosotros mismos y nuestros parientes cercanos y ancestros, hemos formado y formamos parte de nuestros ecosistemas. Y en el transcurso de descubrir nuestros orígenes, la paleoecología ha sido, y todavía es, muy importante para entender nuestra historia. Como hemos mencionado, a partir de estos modelos, a partir de la reconstrucción de estos paleoecosistemas, podemos llegar a inferir condiciones climáticas del pasado, podemos llegar a reconstruir paleoclimas. Pero de eso ya hablamos otro día. Si nos acompañáis podéis seguir indagando sobre estos temas. Así que para no perderos detalle, recordad suscribiros al canal, darle al botoncito de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y seguidnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Y no olvidéis pasaros frecuentemente por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.